Bueno, ¿cómo eliminar aplicaciones en este sistema operativo iOS 14 y muy seguramente para quien se sea muy similar o algo parecido? Hay que tener en cuenta para aquellos que ya son usuarios de iPhone deben saber que para eliminar una aplicación simplemente nosotros dejábamos presionado sobre la pantalla y no salía este simbolito menos. Sin embargo, hoy en día en estos momentos en esta versión de la actualización de la versión de iOS por ejemplo, si yo le doy sobre el menos, además de eliminar la aplicación, ahora me sale otra opción que dice eliminar de la pantalla de inicio es decir que tengo yo la opción de no eliminar la aplicación, pero sí eliminarla de la pantalla de inicio así que sí la quito, así que de esa forma la puedo quitar de la pantalla de inicio. Además de esto, por ejemplo, otras aplicaciones nos va a salir otra opción que es transferir a la biblioteca de aplicaciones por ejemplo, con el traductor que tenemos aquí, así que si nosotros ya hemos descargado aplicaciones de terceros nos saldrá otra opción que se llama transferir a la biblioteca de aplicaciones ¿Qué es la biblioteca de aplicaciones? Si nosotros deslizamos, seguimos deslizando hacia la derecha nos saldrá la biblioteca de aplicaciones que es esta y aquí quedarán esas aplicaciones o básicamente están todas las aplicaciones reunidas según su funcionalidad esta es otra forma de nosotros, por ejemplo, ocultar aplicaciones que nosotros tengamos en nuestra pantalla de inicio simplemente la metemos acá en la biblioteca de aplicaciones y no queda tan visible como para los demás que nos saldrá más. Mira a las aplicaciones que nosotros ya tenemos.